Una actividad que surge desde el municipio, propiamente dicho, fue una iniciativa de la Dirección de la Juventud, que la hicimos realidad ya el año pasado, la trabajamos con colegios de la ciudad de Posadas, nos interesa mucho poder llegar a todos los colegios que tengan la posibilidad, los jóvenes, los docentes y todas las personas que quieran trabajar con la oferta académica, tienen la posibilidad de acercarse a la costanera de la ciudad de Posadas, a la ex estación de trenes que queda en la costanera, a partir del día jueves y el día viernes de esta semana, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, y entre las 2 y media de la tarde y las 7 de la tarde aproximadamente, van a estar todas las ofertas de las universidades, las facultades, los institutos terciarios que han querido participar y se han comprometido, los que estuvieron el año pasado y algunos más que se han sumado este año, para estar brindándoles la oferta a todos estos colegios, a todos los jóvenes, para que sepan más o menos qué quieren estudiar una vez que terminen la universidad, porque hay un grado de desconocimiento, los chicos terminan la escuela secundaria y muchas veces no saben qué hacer, como decía en la conferencia, por diferentes cuestiones, a veces tienen que ver con la madurez, otra vez con la situación social, otras cosas con la realidad económica de cada familia en la que le toca vivir a los chicos, nosotros lo que hacemos es brindarle la oportunidad de que conozcan la oportunidad en materia de educación que tienen en la provincia de Misiones, que tienen en la ciudad de Posadas y la verdad que dio muchos resultados porque este año se duplicó el número de colegios que van a estar participando en referencia a lo que fue el año pasado, estamos contentos por eso y bueno, queremos que ningún chico se quede afuera, que todos puedan ir. Sí, nosotros vamos a este tipo de iniciativas que fue todo un éxito el año pasado, queremos replicarla, la verdad que más de un millar de personas pasaron por la ESPO el año pasado y bueno, desde el municipio vamos a colaborar en todo lo que hace también a los traslados de infraestructura, porque como muy bien lo decía Toto, queremos que cada uno de los chicos de los distintos barrios de la ciudad de Posadas tengan esta accesibilidad a conocer cada una de las universidades y terciarios que hay hoy en la ciudad de Posadas como también en todo lo que es la provincia de Misiones, es lo que trabajamos fuertemente en esta política de inclusión educativa donde ahora desde la Secretaría de la Juventud y Deporte les está dando una nueva posibilidad en la cual los chicos van a conocer cada una de las carreras que se desarrollan.